Es mi deseo servir a mi Dios Más vivo esclavo de la imperfección Glorí de todo, no quiero seguir De sus cadenas lo voy a ver Un día, un día, un día Y tanta salud Lograr que la carne Me lleve a aplicar Gracias, Jehová Un día, un día, un día Por mi atención Su corazón Un día, un día, un día Su corazón Un día, un día, un día Un día, un día, un día Un día, un día, un día